En esta ocasión decidí hacer este engrane planetario en espiral, calibramos los valores para trabajar en PET-G e iniciamos con la impresión. Les adelanto que el resultado viene con una sorpresa, pero también les mostraré cómo solucionarlo. Les podría decir que escogí el PET-G por ser más resistente que el PLA, que sí lo es, pero la verdad es que como ya lo tenía puesto, decidí continuar con él, así que no me juzguen. Aprovecho para comentarles a quienes me han preguntado qué tipo de impresora uso y se trata de la Ender S1 Pro, pero la calidad de impresión es la misma que cualquier impresora, solo la escogí porque tiene un panel touch y porque la placa magnética donde se imprimen las piezas es de mejor calidad que su predecesora, así que compren la que mejor se adecua a su bolsillo. Aquí les dejo algunos ángulos de la impresión para que vean la calidad del filamento, debo aceptar que no es el de mejor calidad que he tenido, pero definitivamente es el más económico. Y bueno, creo que es hora de mostrarles el resultado. Como pueden ver, la pieza está pegada, que es la sorpresa que les comenté en un principio. Vamos a colocar dos fichas de refresco, una al frente y otra al reverso, y con un tornillo de banco lo sujetamos. Vamos a rotar con mucha fuerza, pero al parecer no funciona y es hora de probar con otro método. Por suerte yo tengo un juego de llaves Allen y una de ellas se adapta perfectamente en el centro. La metemos con un poco de fuerza y rotamos. Vean cómo se empieza a desprender. Y bueno, por lo menos ya está rotando. Espero que con el tiempo empiece a aflojar un poquito más. Si el video te gustó, regálame tu pulgar arriba y suscríbete para más videos. Nos vemos pronto.